Y en Tingo María, la policía antidrogas incautó más de una tonelada de insumos químicos que pertenecían a un cargamento robado en la localidad de Karpish. Efectivos antidrogas intervinieron en un camión que trasladaba más de una tonelada de insumos químicos para la elaboración de droga. Dicho material pertenecía a un cargamento de 11 toneladas de insumos químicos que fue robado el pasado 9 de enero en la localidad de Karpish. El vehículo fue encontrado en una cochera ubicada en la tercera cuadra de la avenida Amazonas en Tingo María. El vehículo albergaba 22 bidones con más de mil kilos del referido insumos químicos. De acuerdo con las investigaciones, tres desconocidos alquilaron los servicios del chofer Antonio Poma Gómez en la ciudad de Aucayacu, a quien le ofrecieron dinero para transportar varios sacos de papa y de verduras. Una vez llegado a Tingo María, el conductor se percató que no llevaba sacos de papa ni verduras, por lo que se negó a continuar con el trabajo. El chofer dio aviso a la policía, cuyos efectivos ubicaron el camión en la referida cochera. Los miembros del Adirandro detectaron la existencia de bidones camuflados entre sacos de papa y col. La verificación del material incautado con la presencia de un fiscal antidrogas permitió a la policía confirmar que estos productos eran parte del cargamento del camión asaltado en Carpish.